Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like, saiyan de clase alta, si no lo haces eres un insecto Y sin más, comencemos Bado se retiró al palacio pensando muchas cosas del saiyajin Este no quiso esperar al siguiente día Donde inició con los preparativos para que fuera ahí mismo Al momento que este estaba listo, se dirigió a buscar al ángel Esta quedó totalmente sorprendida al ver al saiyajin que había llegado Goku, bien Bados, aquí me tienen como los viejos tiempos Bados, la verdad me sorprende, solo dame un momento y estoy contigo Goku, bien adelante, mientras estaré aquí en la espera Bados, solo dame 5 minutos nada más, debo dejar algo listo para la función Lo digo retirándose En eso sus hermanos se habían acercado hacia donde te se encontraba Whis, lamento mucho lo de tu esposa, no había tenido tiempo para decírtelo Margarita, lo mismo digo señor Goku, espero que con el tiempo puedas superarlo Goku, espero también lo mismo, así que me estoy dando un nuevo comienzo Whis, excelente comienzo amigo, bueno te dejo, iremos a la playa a relajarnos un poco Margarita, hasta luego señor Goku, cuida bien a mi hermana, lo dijo sonriendo Goku, no se preocupen, conmigo ya estará bien Así los hermanos siguieron su camino, donde Bados apareció luego de los 5 minutos Bados, listo, te traje esto para sorprenderte Goku, vaya Bados eres la mejor, lo digo empezando a comer Bados en su mente, como quisiera que también se comiera algo más Goku, bien ya terminé, la verdad cocinas muy delicioso Bados, gracias cariño, acaso quieres probar un poco más Goku, la verdad si estoy bien, lo mejor es dejar que pase y haga espacio Bados, entiendo Goku, espero que lo hayas disfrutado mucho Goku, sabes Bados, tengo una duda, en que te convertiste luego de la explosión del planeta Bados, con el tiempo mi señor creó 18 universos, de los cuales solo quedaron 12 Donde cada uno de ellos se encuentra hundido para mantener el equilibrio de cualquier amenaza A mi me tocó ser la asistencia del dios Champa en su momento Pero ahora con la ausencia de mi padre, estoy haciéndole la suplencia En eso Goku se quedó procesando la información, pensando sobre lo dicho de esta Bados, bueno Goku, quisiera preguntarte algo Goku, adelante Bados, que quieres saber del nuevo yo Bados, la verdad solo me interesa saber, como hacías para pasar el rato con tu despareja Goku, bueno la verdad ha sido unos sonidos bien fuertes, puede ser que a uno conozca esas cosas Bados, para serte sincera, jamás he tenido un momento así en mi vida, es por eso que deseo pasarlo a tu lado Goku, estás completamente segura de eso? Lo preguntó Zorrojano Bados, por supuesto que si Goku, es lo más seguro que he decidido en mi vida Por otro lado, Whis y Margarita ya estaban de regreso, donde estos se quedaron trapados en un hueco Whis, que es este lugar, mejor usaré mi báculo para tener una mejor visión Margarita, se puede sentir un mal olor, apresura a tu hermano Whis, al encender el poder de su báculo, se llevó una gran sorpresa No puede ser, que hacen estos cuerpos aquí, lo digo sorprendido Margarita, salgamos de aquí, lo digo asustada Así ambos salieron del sitio, dejándolo al descubierto Por otro lado, Bados y Goku se encontraban pasando el tiempo El Saiyajin se encontraba muy sorrojado por la propuesta del ángel Esta estaba muy emocionada por cumplirse el sueño de toda su vida Así, estos se dieron llevar por el sonido de la música, dándose un fuerte beso Bados, acaso esto es real, lo digo sorrojada Goku, completamente evado, lo digo igual sorrojado Así, estos fueron hacia otro lugar para llegar a ese sueño Bados, si este es un sueño, no quiero despertarme jamás Goku, si lo crees, lo creas, lo digo motivado En eso, entonces, empezaron a moverse a la luz de la luna Haciendo que las vibraciones de la tierra se sintiesen con sus poderes Goku, esto es lo que siempre querías de mí, lo digo aumentando más su velocidad Bados, esto es una vida contigo cariño, lo digo sorrojada Goku, por ahora concentrémonos en esto, luego lo que podría venir más adelante Bados, tiene razón, me concentraré en él ahora mejor En eso, Goku aumentó más su poder para ir más rápido, sorprendiendo mucho al ángel Bados, que maravilla, ahora entiendo por qué eres tan fortachón Goku, si, mi poder funcionar para muchas cosas Lo digo sorriendo Bados, ya me doy cuenta cariño, sinceramente eres el mejor Goku, poco a poco tú también te vas convirtiendo en lo mismo En eso, Goku aumentó más su poder, donde le dio el golpe final Bados, no me esperaba este final, pero estoy encantada con todo Goku, si, después de todo necesitaba vivir algo así en mi vida Bados, quedé muy agotada, creo que aprovecharé de descansar Goku, si tiene razón, lo dijo para acostarse Por otro lado, Whis y Margarita habían llegado al palacio, muy manchados de color rojo Whis, vaya que lugar más sorrendo, no sé cómo puede terminar de esta manera Margarita, también quedé muy empapada al caer en ese lugar De paso ahora debo lavarme el cabello, con todo lo que me cuesta hacerlo Por otro lado, los amigos de Goku se encontraron reunidos compartiendo Diecisiete, vaya que difícil es hacer esto con Goku, pero creo que debería darse una nueva oportunidad y salir de esa casa Piccolo, en cualquier momento tendrá que superarlo, pero ese momento no será hoy Vegeta, coman y vivan todo lo que quieran, después de todo Bulma me dejó mucho dinero y no sé qué hacer con tanto En eso, en la corporación Cápsulas se activaron las alarmas de un intruso Vados, no puede ser, lo mejor es retirarme para no ser vista Lo dijo volviendo al palacio Vegeta, pero quien habrá sido, lo dijo preocupado Piccolo, lo más probable es que sea esa persona que tuvo ha sido todos los ataques Diecisiete, no puede ser, hay que estar alerta por si se infiltra entre nosotros Vegeta, los radares no muestran nada, seguramente huyó al escuchar la alarma En el palacio Goku se despertó, notando que el ángel no se encontraba a su lado Goku en su mente, en dónde se habrá ido, todo esto es muy raro En eso, Vados apareció con mucha comida, sorprendiéndolo una vez más Goku, con que fuiste a hacer más comida, lo dijo sorprendido Vados, así es, por nada del mundo te dejaré mi Goku, lo dijo sorriendo Así, estos comieron, dejando el banquete completamente vacío Goku, me gustó todo este tiempo que pasamos juntos, pero creo que es momento de regresar Vados, porque no mejor decides quedarte aquí conmigo, no hay problemas con eso Goku, la verdad me gustaría, pero creo que aún no es el momento, todavía me llegan imágenes de Mil en la cabeza Vados, la verdad eso no es problema, ella no está aquí con nosotros Goku, quizás tenga razón, pero creo que aún no es el momento Vados, que te parece si solo pasa la noche y mañana regresa Goku, está bien Vados, me convenciste Así, estos se acostaron, quedándose totalmente dormido Al siguiente día, Goku sorprendió al ángel haciendo el desayuno Vados, gracias cariño, no dejas de sorprenderme, lo dijo sorriendo Goku, oye Vados, estuve pensando, ¿por qué quisiste que eso sucediera? Vados, porque después de todo quiero que estés conmigo, no sabes cómo te quiero Goku, estoy dispuesto a hacer todo por ti Vaya, siento que estás siendo muy exagerada, lo dijo sorprendido Vados, me gustaría que fuéramos más que amigos la verdad Goku, Vados, debes entender que estoy saliendo de un duelo, solo dame un poco más de tiempo Vados, todo fuera más sencillo si nunca te hubieses enamorado de esa mujer En eso Saiyajin quedó totalmente impactado por lo dicho del ángel ¿Qué te parece si vamos de paseo para refrescar la mente? Vados, bien, aquí vamos, lo digo seriamente Así, estos se empezaron a caminar por un bosque con mucha vegetación Vados, vaya, la tierra tiene muchos lugares bonitos Goku, sí, es por eso que decidí quedarme en este lugar, es cruel pero justo Así, estos se quedaron en un sitio para conversar Goku, el único detalle de este lugar es el inmenso calor Vados, puede que sea por esta estación, pero cuando llega el invierno todo se vuelve frío Goku, no conozco mucho de eso, pero si hay un tiempo que solo es frío Vados, poco a poco te enseñaré nuevas cosas, por lo visto solo te dedicaste a entrenar Goku, estás en lo cierto, es lo único que me importó desde el primer día En eso llegaron los amigos de Goku Qué sorpresa verte aquí Kakaroto, después de todo decidiste salir Goku, así es Vegeta, después de todo me terminó convenciendo Vados en su mente, otra vez ello, creo que debí haberlo hecho en la noche Goku, al darse cuenta de la cara del ángel, estos deciden volver donde sus amigos también fueron con ellos Whis, hola chico, qué gusto verlo, lo digo sorriendo Piccolo, vaya, al parecer todos aquí son iguales, lo digo sorprendido Vados, y que esperabas marcianito, lo digo seriamente Whis, debo informarles que tendremos un dios de la destrucción y creo que tú serás la encargada hermana Así, estos se dirigieron hacia donde se encontraba el rey del todo En eso aparecieron para el sujeto de otra dimensión Goku, pero qué es esto, de dónde salieron todas esas personas Lo digo sorprendido Xenosama, los he reunido todos con la finalidad de vivir todos en paz Para evitar la destrucción de su mundo Todos los presentes levantaron la mano para llegar a cabo con la paz Así, todos se empezaron a vivir en armonía, evitando toda destrucción Goku, vaya, el pequeño Zen hizo lo correcto, así no tendremos ninguna amenaza Vegeta, sí, qué manera de facilitar las cosas, nos ahorró muchas cosas Vados se encontraba enojada al ver que Goku compartía con sus amigos Vados en su mente, lo que me faltaba, que estos tomaran el tiempo de mi Goku Así está, se retiró del lugar En eso llegaron los nuevos visitantes de la tierra Qué buen lugar para vivir, lo digo emocionado Goku, oye amigo, debes colocarte al final si quieres pedir algo ¿Acaso me ven la cara de hacer todo eso? Solo quiero un trago nada más Vegeta, bueno amigo, como verás, no queremos problema Hace poco que se selló un pacto de paz Si estamos en paz, ¿por qué complican las cosas? Goku, déjalo Vegeta, no debemos porque complican las cosas Así, estos se retiraron del sitio De camino, Mado se encuentra con el Saiyajin Bueno cariño, tengo unos asuntos pendientes con el nuevo dios, así que estaré un poco ausente Goku sintió, dándole un abrazo Bueno chicos, qué les parece si vamos a otro lugar Vegeta, sí, vamos Kakaroto, tengo tanto dinero que no sé en qué gastar 17. Quizás empiezas a usar ropa como los humanos Vegeta, no digas tonterías insectos, lo dijo seriamente Piccolo, nos acompañaré, ya que debemos cuidarnos En eso se empezó a escuchar un ruido misterioso, dejándose ver a un viejo conocido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!